...del maestro de la orquesta, del maestro Miranda, Nicolás Miranda, con él tuvo algo el día sábado. Y el día sábado incluso, gente que estaba ahí... ¿Y el día domingo con quién? No, pues el domingo no pasó nada. ¿O sea, era de la familia Miranda? Claro, y me confirman además que el día sábado, Rodrigo Wendran, incluso después del carrete, porque parece que después se fueron a otra discoteca, Rodrigo se fue solo, y Angie Gibaja se quedó en esa misma discoteca con este señor, con Nicolás Miranda, que es el hijo del macho Miranda. Ahora, el video que yo quiero saber, ¿qué opina Rodrigo de que Víctor y Andrés digan esto, o tengan supuestamente estas imágenes? Rodrigo, por lo que yo hablé con él anoche, me dice que él habló con ellos, y que en el fondo ellos le dijeron, compadrito, esto de la televisión, vende mucho más decir que te diste un beso a decir que no hubo nada. Pero hay imágenes, ¿no? Es que hasta... Por eso digo, o sea, hasta que no veamos las imágenes, para mí todo es falso. ¿Por qué Mariana no fue con Rodrigo? Además que, ¿por qué? Mira, ¿sabes qué? La Angie llama harto a Rodrigo, Angie siempre anduvo detrás de Rodrigo. Rodrigo vive solo, si él quisiera tener algo con la Angie, podría estar todos los días encerrado en un departamento con Angie. ¿Para qué se la ver agarrada delante de todo? Una estupidez. Es lo que nos preguntamos todos acá. Por eso yo quiero ver el video. Ay, porque no se venga yo a mí. No, yo no estaba con Angie antes de estar con Mariana, hay que decirlo. Tenía otras chiquillas, otras flores por ahí, pero no estaba con Angie. Pero hay una pregunta fundacional a esto. ¿Por qué Rodrigo se expone ahí, si sabe que iba a estar ahí? ¿Por qué no se queda con Mariana, van al cine? Yo creo que eso es súper importante, que es lo que plantea, de hecho, Claudia Schmidt en la nota, y yo en eso concuerdo absolutamente con ella. Más allá del tema de los besos, yo estoy de acuerdo con la exposición. Si tú vas a un evento, que puedes hacerlo, te comporta X de manera como tipo comprometido. Pero lo que plantea Claudia Schmidt, yo concuerdo con ella, es este tema del coqueteo, del coqueteo, del carrete. Yo creo que ahí la cosa se te empieza a destruir y te presta para que se convienta en una situación así. Una cosa es que se inventen cosas, y otra cosa es que tú te expongas y tú ayudes a que se inventen cosas. Está bien que él es joven, está bien que no porque él esté comprometido, tiene que estar encerrado y no salir de ningún lugar. ¿Tiene 34 años? Sí. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Qué dice Rodrigo? A ver, ¿qué le dicen? Y parece que pasó algo, me lo han comentado algunos que estuvieron ahí testigos de una fiesta. ¿Qué pasó anoche de una fiesta con Angie Gigante? No, salimos todos a bailar y nada, porque Angie se tomó unas copas y eso, pero nada más que eso, o sea, cualquier persona. Pero me dijeron que ella pizcó al micrófono y dijo un par de cosas hacia ti. Sí, nada, me empezó a pedir un beso, un beso, un beso, pero tú sabés que soy un hombre comprometido y no puedo dar un beso, así que eso pasó. ¿Y se enojó? ¿Están muy enojando a ella? Parece que se enojó un poco, pero nada, yo creo que ya pasó ya. ¿Basurió a Rodrigo delante de todo? No, no, yo como te digo, estaba ahí y quería que nos... O sea, me voy a quitar todo un beso, un beso, y yo no puedo darme un beso porque estoy comprometido. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Entonces creo que hay que ser respetuoso porque está con alguien y yo estoy con alguien y no tengo que ser respetuoso con esa persona. Creo que hay uno dentro de un vehículo, tú con Angie Jibaja, y besos. A mí me dijeron besos. No, eso es mentira, veníamos todos en un furgón, así que es imposible que nos estemos dando besos y está la seguridad de eso, así que... No, pero que es jugueteos con... no hay ningún jugueteo, digamos, con la Angie. No, sino jugueteos, estábamos todos juntos y eso fue, nada más que eso. Bueno, la situación de Rodrigo es clara, él lo niega, lo desmiente categóricamente, Angie Jibaja también lo desmiente categóricamente, entonces J.P. Quedalto, le puedo decir que su versión vale lo que le dijo su cuenta. Sí, lo que pasa... No, 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 Panchita. Dame un segundito, Panchita. A ver, aquí le vamos a creer a Rodrigo, yo no tengo por qué dudar de Rodrigo Huenta. No tengo por qué dudar, incluso él acá en el panel se notó que se la jugó por Mariana Alcalde, hasta que lo consiguió, ¿verdad? Que estaban pololeando. Incluso acordémonos también de que la Marianita, tengo entendido que iba a ir a conocer a su suegro y todavía toda una alegría en la relación, incluso nosotros, hasta que nosotros queríamos que pololeara Rodrigo con Mariana Alcalde. Pero aquí hay un error, ¿verdad?, que comete. Primero, la Mariana que no lo quiso acompañar, ya, escucha, no lo quiso acompañar, no quería, le daba lata, ya, está bien. Pero por qué Rodrigo, en vez de haber ido a este carrete, independiente que haya sido lo del jurado, donde estaban las participantes, además se exponía porque estaba la Angie Jibaja, ¿por qué no se fue a dormir al tiro al hotel? ¿Para qué comenzar con esto y insistir de ir igual a carretear, en donde efectivamente está el beso, el beso, el beso, el beso, que ahí hay una imagen? Esto ocurrió, sí, el día, esto entiendo que es lo del día sábado. Perdona, pero él lo dice ahí, yo soy un hombre comprometido, no le voy a dar un beso a Ángel, ante toda esa gente que le pedía el beso. Exactamente, exactamente, pero además te expones a que hayan otras personas, que hayan grabado un video, de que además lo hayan comentado, de que además lamentablemente se acaba la relación de como un acuerdo con la Mariana Alcalde y Rodrigo Buena, o sea, hay una seguidilla de situaciones. Pero yo encuentro muy aceptada a Mariana en no querer ir, o sea, ¿tú por qué vayas a ir a un lugar popular, además a una fiesta popular, donde no hay manejo de lo que pueda pasar, lo que te puedan decir, lo que te puedan gritar? No, si puedes acompañar. Si está, no, Kichi, si está también de invitada la ex de Rodrigo, que la vio todo Chile en un reality, ¿para qué? No importa, pero ella es la actual pareja, no tiene que estar escondida, y ella perfectamente puede acompañar a su pareja de forma normal, natural, a ser jurado de un festival. Espera, todo hubiera dado lo mismo si es que no existe el tema de las supuestas imágenes de la banda. No, no hubiese dado lo mismo porque a lo mejor si hubiese, y alguien le hubiese dicho dame un beso y hubiese estado Mariana, estaría muy...